Y como andamos chicos, aquí estamos en la siguiente parte, que lo cedí cortar porque si no se iba a hacer muy largo y bueno, para recordar un poco, vencimos. Con una especie de nave y ahora está bajando esta plataforma, con técnicos atribuentes en el tránsito. Y nos juntimos. Lo siento, no es nada personal. Ha faltado poquito, eh. Por aquí había un... No, 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 no. Perdón por los matones, pero míralo de esta forma. Vas a morir igual cuando llegue el señor Ojo. No hago más que acelerar las cosas. Vendra, ¿qué me puedes decir sobre esta cosa? No es una cosa. Es un amigo. El impa más grande y orgulloso de todos. Y además está deseando conocerte. Llegamos justo a tiempo. Diez de las hojas y cuatro de las copetas estará aquí. A ver, aquí vale. Estará aquí y con... Ese de ahí, ¿y cómo? Espera, ahí hay otro, ¿eh? Ese de ahí otro. ¿Qué va a haber? Me voy a aceptar, pero no puedo pasar que va a apurar. A ver... ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? No lo cojo de esto. Atención, ciudadanos. Dicen que muchos de vosotros no vos estáis preguntando qué son todas esas cajas del banco de Google Snog que están cargando en una lanzadera de transporte. Bien, como vuestro humilde líder electo, os puedo asegurar que no son los gitones que los fantasmas han robado a esta justa ciudad. Esas cajas están repletas de documentos secretos del alcalde, de papeles y de material de oficina. Votaba Gamble Creek. No, tiene que ser... A ver... A ver, tiene que ser... Con este sí, pero... ¿Cómo puedo? ¿Sabes que esto me va a aceptar? Listo, y aquí también. Aquí no hay nada para ver ese tiborio. Aquí no hay nada. Vale, ahora ya. Mis consejeros me dicen que algunos ciudadanos han estado explorando las alcantarillas en busca de unos túneles inexistentes que, según dicen, se han usado para transformar a la mitad de la suerte. Vale, ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Vale, vamos a poner este de aquí. Vamos a poner este de aquí. Y luego este de aquí. Y luego este de aquí. Y luego ese de ahí. Ahí. Vamos a poner los próximos. Y luego este de aquí. Ahora este de aquí. Ahí están las comunicaciones. Vuestros equipos de busca. ¿Qué da esto? ¡Están peinando! ¡El López está aquí! El señor Turco no dio los muñecos de nieve. El señor Turco no necesita gitones. ¡Paga el dolor! ¿Qué es? ¿Qué munición? Están 10 de las hojas estas. Aquí voy a ir a piratear. Y aquí ya no hay nada. A ver, ¿eso qué es? ¿Combustible para el...? Bueno, voy a ir aquí. Vale, piratear, estación de repetición. ¡Piratearé la estación de repetición! Parece un buen plan. Te dejaré espacio para trabajar. Acceso delegado. Notificando a unidades. ¿Intentas acceder a ese centro de comunicaciones? ¿Qué crees que va a pasar si me encuentras? No puedes detenerme, Rachel. Pero deberías pasarte y conocer a la familia. ¿Qué crees que puedes pegar a los puestos? Vamos a tener unidades aéreos que ya son más difíciles. Pues nada, cambio de arma. ¡Pero! ¡Pero! Sé que haces lo que puedes. Pero no me importaría que fueras un poco más rápido. ¿Este algoritmo de invitación es bastante... Vale, esto tiene... ¿Eso? ¡Racket, te codificas no puedes llevar! ¿Qué me haces aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal vamos con ese pirateo? Ya que si he terminado No hay otra nave Me vencieron, a ver A ver si para la próxima puedo Ok, ya le quedaba la mitad de vida Ahí están las comunicaciones Piratearé la estación de repetición Parece un buen plan Te dejaré espacio para trabajar Intentas acceder a ese centro de comunicaciones ¿Qué crees que va a pasar si me encuentras? No puedes detenerme, Ratchet Pero deberías pasarte y conocer a la familia No quieres supervivientes ¿No eres un poco gajito con este tipo de agresión? No, 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 no Vale, ahora los aéreos Sé que haces lo que puedas Pero no me importaría que fueras un poco más rápido ¿Qué tal vamos con ese pirateo? Ya que si he terminado No, no, no Sí No, 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 no Bueno, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pirateo completado! ¡Estoy dentro del sistema! ¡Acceso concedido! ¡Parece haber una sobrecarga de energía mayor en la estación de tren aéreo! ¡Podríamos llegar por este acueducto! ¡Tendremos que activar las bombas de agua antes! Nuevo objetivo, da energía a las bombas de agua. Vale. Ponte sobre la estación de combustible para reposar el retrocursor. Voy a tener L2 para comenzar a volar el retrocursor. Pero primero me voy a recargar, que no tengo munición. Vale. A ver, ¿por aquí qué hay? A ver, ¿por aquí qué hay? Unos cuchillas. Más una a la bomba, esta. Más siete de cuchillas. Y más diez de... Omni Blasters. Ops. Más una caja de pesadilla. Más seis bombas de lusters. Vale, aquí. Vale, a ver. ¿Listo para una mejora? Vale, Plasma Tron. Esto es un chollo. Lo compramos y... Mejoramos. Aumenta la cantidad de raritanio que usas. Vale. Y una, es esta. Y esta que hay aquí. Vale, pues... Tenemos que ir por aquí. Podemos el... Oloquil a este y... Vamos aquí. Lo ponemos. Cogemos la balanza extra. Una nivela debería redirigir el agua de la tubería principal. Una bomba menos. Encontremos las otras dos. Vale. Vamos por aquí. Vamos. Usa. Y el timbre hay en personado... Vamos a ver dónde viene.... Por ahí. Por ahí. Por ahí. uno, el marco representative... Aquí ya no tengo más mi bici. No tengo que ir ahora. A ver qué existe en aquí. Vale, Tani. No tengo por aquí ni nada. Vale, a ver. Tampoco hay nada. Y para aquí. Voy a tirar aquí arriba. Voy a tirar aquí arriba. Voy a tirar aquí arriba. ¡Vamos! así que me voy a bajar. esto de aquí... creo que será para algo. esta manrita yo no la había visto. a ver si voy a tener que ir por ahí. ok. ok. que no hay niña pero por ahí si por ahí ¡Boca de gracia! ¡Bandos! Solo queda una bo... vale opa ¡Bandos! ¡Bandos! Y el de ahí tanto como pidas va aquí ¡Bandos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, y ahora lo ponemos... Vale, ya hemos cogido ya las tres y a ver qué pasa. Voy a recargar aquí el confusor este. Vale, cojo estos... Vale, tú lo rías. Tengo que volver a activar esta puerta. Hay que encontrar la caja de fusibles. Esos cables de energía se adentran más en el túnel. Muy bien, sigámoslos. Bueno, aquí nada... Vale, tengo que seguir estos cables de aquí. ¡Bah, qué bestazo! Espero que quede poco porque se me estaba acabando ya el combustible ese. Vale, a ver... Vale, a ver... Como crucen a este lado, se nos acaba el chollo. Entrando en zona restringida. ¡Oye! Es duro de pelar. A todos los matones de patrulla en Ciudad Wibblesloh, un Lombag se dirige a la estación de tren aéreo. Quien me traiga su cabeza ganará una bonificación. Diez mil litrones. ¿Sabes? Me gustaría saber cómo es pasar un día sin que alguien ponga precio a mi cabeza. ¿Ya? Ahora ya. Vale. Ahora aquí, a ver... Necesito la torreta para abrir la puerta. Ya están las que vienen. 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 ¿Y ahora por dónde es? Voy a ir con el mapa. ¿No se dijo esto de aquí? No me puedo creer que estemos en la sala. Ya se me acabó. Así que... Ah, no, no, se va a recargar. Se va a recargar. No es mal. Porque ya me quedaba poco. Me ha pillado. Así que... Me queda esto de aquí. Vale, eliminado. Ahí me queda otro. Que está... Está ahí, vale. Vale. No sé si le habré eliminado o no. A ver. Ahí está la toma de corriente. Pero, ¿y el bot de batería? ¿Y dónde está el robopilas? Están arriba. No sé si le habré eliminado. No sé si le habré eliminado. ¿Qué será aquí? No sé si le habré eliminado. 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 Ahí. Vale. Vamos con la palanca. Voy a hacer que parar con esas cosas y hará algo. Sí, ya veo. Aguanta, vamos a salir de aquí. Ahora tenemos que salir de aquí. Está en movimiento a las aspas. Vale. Vale, pues lo haré más rápido. Vale. No sé. No lo he activado. No sé, creo que me falta la palanca. Sí. Ya está. Es una palanca, ¿no? ¿Ratchet? Sí, ya veo. Aguanta. Vamos a salir de aquí. Sí. Sí. No sé. Sí. Sí. No sé. Sí. 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 ¿Por qué poco? Mira, ya tenía ahí Para el combustible Y no he podido A ver ¿Ratchet? Sí, ya veo Aguanta, vamos a salir de aquí Sí, para el transito Adiós 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 Vale, ahora tengo que ir a la estación La estación de tren aéreo Esa es la estación de tren aéreo. Antes de que me vean voy a matarles con el... Vale, a ver aquí... Me queda... Vale... Me has encontrado. Bueno, ahora que sabes dónde estoy... Ven a por mí... Nunca había matado a nada tan mono. No, 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 no. No, no, no. Voy a ir subiendo a nivel en Invernador... Nivel 2... Lo había visto por ahí... Vamos a ver... Bueno, dónde tenemos... Vamos a ver... Vale, nos abre la puerta... Vamos allá... Con esto deberíamos ir directos... Entrando en zona restringida... Vale... Vale, pero primero voy a... Voy a coger... Nanotech y... Y munición... A ver dónde está la grieta... A ver... Vale... 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 Y mostrarle una grieta... Y mostrarla... Y... 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 Vale... 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 Y... Vale... Vale... Y ahora lo doy arriba... Vale... Vale... Ya está... Vale... Vale... Vale, ahora... Vale, vale, ¿qué tengo que hacer aquí? La caja... ¿Y dónde tiene que ir la caja? Ah, vale, ahí... Pues está difícil... No, ahora... Vale... Toca, vale... No, 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 no... Si, no, no, no... Ah, vale. Vale, abro este. Vale. Me tiene que intervir algo. Para que pueda entrar yo ahí, pero... A ver... Vale. Ahora... Subo... Y... Pongo ahí... Vale, ya está. Vale. 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 por aquí arriba ya tendría que estar buen trabajo bueno pues nada rompemos aquí la puerta y estamos más cerca el objetivo yo sigo aquí a ver buen trabajo ahora vamos a por vendrá y activar el ascensor lo notas es la electricidad estática del aire de experimentos transdimensionales continuos sin un verdadero dimensionador no puede sólo abrir un agujero los muros de la realidad hay que ir ahora tan dolor mira lo que habéis hecho al sector cuántas vidas vas a dejar que arruine vendrá sólo para abrir unos cuantos portales es verdad es testaruba difícil culparla por eso te lo imaginas ver a los tuyos ahí mismo cerca y casi tocarlos pero inalcanzables sí sí que puedo pero creer con tanta ansia puede convertirte en algo que no eres es igual soy un guardián y como quieres hacerle daño supongo que no tengo más remedio que matarte porque no saben nada porque hay derramado espacial pero sí que no Y subimos de nivel las infrahojas al nivel 2. Y subimos de nivel al señor Zurkon, siempre estarás listo para colear. Ahora tenemos dos señores turcos. No necesitan hitores. ¡Paga el dolor! ¡Nos tenéis ahí para usted! ¡Hace salvo! ¡Ve, se preguntó! ¡Nos podremos ver! ¡Paga el dolor! ¡No podríamos ver si no se necesitan hitores! ¡No podrías ver si no se hace! Uff, nos mató. A ver... Vale, eso ya lo tenía y... Vale, a ver... Vale, a ver... ¡Activar el ascensor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! Sé que no quieres hacer esto. ¡No sabéis nada de que ya rame! Disgraciado. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! Me ha seguido concatenado, Bad Lab. ¡Este es! ¡Sector, nos perderé el tiempo! ¡Va a pagar por lo que les has hecho a mis amigos! ¡Nigos centro, dinjiro! ¡Aah! ¡Ah! Ya suena... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hazme caso! ¡No quieres usar ese dimensionador! ¡Esa criatura no es de criar! ¡No dejaré de eso más! ¡Batones! ¿Para qué os pago? ¡Otacad! ¡Entrad ahí! ¡Banaos el sueldo! ¡Es hora de trabajar, chicos! ¡Veis un árbol! ¡Veis un árbol! Yo antes era pequeño, como tú. Entonces mi hermana me ayudó a convertirme en alguien que devolvía los golpes. Tú la me tuviste, la mandaste a prisión, a mi única familia. ¿Qué está? Es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil, ¿sí? Le hace falta una... ¡Cotilla a tu aire y mira la nueva mercancía! ¡Un arma completamente distinta, ¿no? ¡Qué tal de ver! ¡Do鹿! Sé que no quieres saber nada. ¡No sé! Saben que nada me tiene la confianza de aquí. ¡Ahora sí! Este sector no pertenece a ahora. ¡Vas a pagar por lo que les has hecho a mis amigos! ¡Ellos se interprecian! ¡Eres bueno! Me casco. No quieres usar ese dimensionador. Esa criatura no es de fiar. ¿Y si hace daño a Vendra? No dejaré ya eso más. No. 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 Voy a dar una mejora para... Vamos a ver si ahora le podemos atacar... No, no, no... Seguir a veces que eres de alto. No, 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 no. Puedes destruir todo. ¡Esta es la llave! ¡Oh, para la espalda! ¡Bien! 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 ¡Este sector nos pertenece ahora! ¡Vas a pagar por lo que le haces a mis amigos! ¡Bien! 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 ¡Hazme caso! ¡No quieres usar ese dimensionador! ¡Esa criatura no es de fiar! ¡Ese hace daño a Vendran! ¡No dejaré tres pasos! ¡Matrones! ¿Para qué os pago? ¡Atacad! ¡Vendran ahí! ¡Ladaos sin sueldo! ¡Es hora de trabajar, chicos! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡El señor Pupo Navidad! ¡No! ¡No os quedéis ahí parados! ¡Haced algo! ¡No os quedéis ahí parados! Subimos de nivel... el estilinbernador que se llama ahora Besticamatic los muñecos de nieve desatan una nueva descarcha que transforma a los rivales cercanos en más muñecos de nieve Inicia una reacción en cadena y convierte el campo de Batavia en... No le hemos podido vencer... ¿Tienes pinta de ser un Lombax en busca de una buena arma? ¿Una arma completamente distinta, no? Lo volvemos a intentar, a ver... No te codo el grado, si no tienes falta... No tienes que tomar lo que hacer... Me enseñó tu lugar a tener un Me enseñó tu lugar a ver... ¡No me enseñó tu lugar a ver... ¡No me enseñó tu lugar a ver! Subimos de nivel las hojas y se convierten en hojas proj. Batones, ¿para qué os pago? ¡Atacad! ¡Vendrá la isla! ¡Gaos el sueldo! ¡Es hora de trabajar, chicos! ¡No quieres usar ese dimensionador! ¡Esa criatura no es de fiar! ¿Y si hace daño a Vendrá? No dejaré que eso pase. Subimos de nivel. Nivel 3D y se convierte en familia Zurkun. Si crees que Zurkun y su hijo son una fuerza a tener en cuenta, espera conocer a la madre. La señora Zurkun se unirá a los chicos en el combate. ¡Gaos el sueldo! 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 No puede... ¡Hola de nuevo, Moni! ¡Echa un vistacito! ¡Cotillea tu aire y mira la nueva mercancía! ¡Mejorada! A ver, esta de aquí... ¡Para eso hace falta más raritario! Vale, a ver... ¡Muertes! ¡Neptic! ¡Sé que no puedes hacer eso! ¡No saben nada de que llegue a la restauración! ¡No! 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 ¡Este sector no pertenece a mí! ¡Este sector no pertenece ahora! ¡Vas a pagar por lo que les has hecho a mis amigos! ¡No! 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 ¡Rayos! Me he dejado mi mi hermanamiento a convertirme nadie primero! Rey nuestro Americans deprise! En la caja pesadilla En el nivel 2 Por fin ya pudimos Ha costado pero bueno Ha valido la pena Claro Desenfunda esos blasteres Llevamos 20 años Esperando reunirnos Con los Infras Me lo esperaba De las fuerzas de defensa De Polaris Pero no de ti Deberías entenderlo Si permites Que ese monstruo cruce Todos los habitantes De la galaxia Estarán en peligro Supongo que tienes razón Pero hagámoslo igual Dimensionador No con los Infras ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siga mi vida Kuzo Peón Pero se suponía Que eras mi amigo Deberíamos correr Mujer Me Prueba Chor Deberíamos ¡Gracias!